La UTN también adhiere a este Día Internacional de la Mujer. Sí, exactamente. En realidad, más que el día, vamos a estar desde el 8 de marzo al 8 de abril con diferentes actividades, desde lo cultural o científico. Vamos a tener un café científico en un bar donde convocamos a una ingeniera química del CONICET, Valeria Edelstein, que es divulgadora de CONICET y viene a hablarnos sobre el libro que se denomina Científicas que Cocinan, Limpian y Ganan el Nobel y Nadie se Entera, que es de la colección Ciencia que Ladra. También vamos a tener voces femeninas, locales y alguna voz femenina de Trenkelauken que está en Buenos Aires. Después, actividades deportivas, un campeonato regional de vóleybol, ya tenemos 10 equipos inscriptos de la región y, bueno, muchos talleres. Taller de cerámica, agregamos clases de yoga, meditación, colabora con nosotros GENAP, que va a brindar también un espacio y, bueno, eso, y vamos a tener actividades durante todo el mes. ¿Histeriadoras? Cristina Góires va a hablar sobre algunas mujeres relevantes, eso va a ser el 8 de abril en la biblioteca Rivadavia. A la manera de cierre, digamos. A la manera de cierre. Ahí va a estar también Alicia Conti, que va a poner una cuota de humor al cierre y va a hablar Isabel Araujo del rol de la comunidad, de la mujer en la comunidad mapuche. ¿En qué horarios van a ser las actividades? Los horarios son diversos. En realidad tenemos horarios desde muy temprano, por la tarde, después otros horarios por la mañana. Tenemos algún sábado también con taller de fotografía, cerámica y alguna clase de yoga. Me gustaría aclarar que todos los talleres, todas las actividades son gratuitas y abiertas. Así que lo que les pedimos es que se inscriban, sí, para tener un conteo de las personas que van a realizar los talleres, pero que son libres y gratuitas.